¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti Baila y gozando hoy, que lo paga, la orquesta sabe ¿Sabes amor? Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Sabes amor? Dímelo, dímelo Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti, y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti Para que nunca, nunca más vuelva por ti Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor ¡Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor! Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Gracias por ver el video.